Porque Rafael no sabe que es el cargoso de Estos Guerra, nadie lo gana. Pero le salió pues la rivalidad con Zumba y ellos dos dicen, ¿no? Bueno, sí, tenemos nuestras cositas porque los dos bailan, los dos hacen sus cositas divertidas. Vamos a ver quién quiere, es un ego como que de protagonista, ¿no? De llamar la atención. Vamos a ver.